¿Chicos jóvenes mueren y ni siquiera han visto la vida? Es difícil para mí ver esto. Estas palabras de un soldado ucraniano en el frente reflejan una realidad dura. Decenas de jóvenes son reclutados y enviados al combate, ya que Ucrania enfrenta una necesidad urgente de reponer las filas de sus fuerzas armadas. Tal es así que varios representantes de las autoridades de Kiev, junto con políticos y expertos militares locales, están proponiendo diversas iniciativas, incluyendo la movilización de mujeres y personas con problemas de salud mental. Ucrania también ha intensificado sus esfuerzos para repatriar a ciudadanos que viven en el extranjero, especialmente a hombres en edad de servicio militar, con el objetivo de aumentar el número de soldados disponibles para defender el país. El ministro de Defensa ucraniano Rustem Umerov anunció que los hombres ucranianos de entre 25 y 60 años que residen en el extranjero serán convocados para unirse a las fuerzas armadas. Por ejemplo, Dimitro, nombre ficticio de un soldado ucraniano, que tiene un permiso de residencia permanente en Alemania, dijo a DW que el consulado general de Ucrania en Múnich escribió, Según la ley, antes del 30 de junio, aquellos que tienen residencia permanente en el extranjero y están registrados en los consulados de uno u otro país, deben regresar a Ucrania con el fin de actualizarse para informar sus datos a la oficina de reclutamiento o al servicio de seguridad de Ucrania. Dimitro está convencido de que muy pocos ucranianos en el extranjero harán esto. Después de todo, la urgente necesidad de reponer las pinas de las fuerzas armadas de Ucrania surgió exactamente después de la batalla de Bakhmut, en el que las tropas ucranianas sufrieron pérdidas simplemente enormes y donde empezamos a ver personal que, según sus propios testimonios, no tenía más de tres días de entrenamiento en Kharkov. A finales del año pasado, el líder del ala partidaria, servidor del pueblo que apoyaba a Volodymyr Zelensky en el parlamento, dijo que el ejército buscaba 500.000 personas más, tanto hombres como mujeres, pero el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas, Oleksandr Sivky, declaró recientemente que cualquier aumento de efectivo sería probablemente mucho menor. Pero, sea como sea, la situación se hizo más grave con el fracaso de la contraofensiva ucraniana del 2023, donde Ucrania perdió cientos de equipos y personal. En ambos casos, la falta de personal que vino tras de sí trajo consigo que los ucranianos carecieran de los medios suficientes para enfrentar las ofensivas limitadas rusas, como en Abdybka, ciudad que perdieron a inicios del 2024. Un comandante ucraniano que pidió no ser nombrado por razones de seguridad, dijo a CNN que la escasez de personal está teniendo efectos devastadores en el campo de batalla. Si hubiéramos tenido entre 1.000 y 1.500 soldados más en Abdybka, habríamos protegido los puntos débiles por los que entró el enemigo. Si hubiéramos tenido más gente, habríamos resistido mucho más tiempo. Los efectos de este desgaste incluso se ven aún hoy en día, pues las ganancias limitadas rusas en el frente de Abdybka, Bakhmut y Kharkov han duplicado las ganancias ucranianas del año pasado, eso sin estar en una ofensiva masiva. Así lo explica un estudio de The Washington Post, el cual muestra que Ucrania reconquistó aproximadamente 515.41 kilómetros cuadrados durante su fallida contraofensiva del 2023, mientras que Rusia capturó 761.46 kilómetros cuadrados, tan solo desde abril del 2024. Y si vamos más allá, los avances rusos en el último año suman aproximadamente 1.432 kilómetros cuadrados. Esto significa que el territorio ocupado por Rusia tan solo desde abril es aproximadamente 1.5 veces mayor que el territorio reconquistado por Ucrania en sus ofensivas, mientras que en el último año es aproximadamente de 2.78 veces mayor que el territorio que Ucrania logró reconquistar y que incluso ahora ha perdido. Y así, con un campo de batalla que se extiende por más de mil kilómetros y en el que se están viendo múltiples asaltos limitados rusos, Ucrania no tiene más que otra que reclutar a cuanto hombre pueda y así recomponer su capacidad defensiva. La nueva ley de reclutamiento, conocida como Ley de Movilización Militar, que entró en vigor el 18 de mayo de 2024, precisamente responde a esa necesidad al aumentar significativamente número de soldados en las Fuerzas Armadas, obligando a los hombres de entre 18 y 60 años a actualizar sus datos personales en las oficinas militares y portar en todo momento el documento de matriculación militar. La ley introduce varios cambios, como la reducción de la edad mínima de reclutamiento de 27 a 25 años y elimina la categoría de aptitud restringida, obligando a aquellos hombres previamente clasificados bajo esta categoría, debido a limitaciones físicas o condiciones de salud específicas, a someterse a nuevas evaluaciones médicas dentro de nueve meses. Ya en septiembre de 2023, Zelensky, en colaboración con el Ministerio de Defensa, aprobó el reclutamiento de personas con ciertas condiciones médicas. Ahora Ucrania busca reclutar personal que ha padecido tuberculosis clínicamente curada, hepatitis viral, enfermedades sanguíneas, trastornos menores de la glándula tiroides, VIH positivos y síntomas, trastornos mentales leves, trastornos neuróticos y enfermedades del sistema nervioso central de progresión lenta. Además, los hombres en edad militar no pueden renovar sus pasaportes ni recibir otros servicios consulares sin antes actualizar su registro militar, y enfrentan sanciones como la pérdida del permiso de conducir y duras multas si evitan el reclutamiento. Por ejemplo, TSN informó que Ucrania podría bloquear el acceso a las tarjetas bancarias de quienes evadan el servicio militar. Si una persona no se presenta voluntariamente en el TCC o centro de reclutamiento dentro de los 10 días desde la recepción de la citación, los empleados de la oficina de reclutamiento militar solicitarán al tribunal que imponga restricciones a dicha persona, como confiscar los fondos de los evasores en sus cuentas bancarias, así como prohibirles conducir un automóvil. Pero uno de los aspectos más problemáticos es que no se establece un límite de tiempo para el servicio militar durante tiempos de guerra, lo que significa que los soldados que han estado luchando desde el inicio de la guerra no tienen claro cuándo serán desmovilizados. La ley de movilización ofrece permisos específicos o vacaciones para los soldados veteranos. Este aspecto ha generado una fuerte crítica, ya que muchos soldados que han estado sirviendo durante largos periodos desde el inicio del conflicto en 2022 se sienten agotados y desmoralizados. La guerra continúa y el reclutamiento es fundamental. La gente que lleva dos años luchando está cansada. Algunos se están volviendo locos, afirma Yarov Slav Galas, que actualmente presta servicio en la centésima vigésima octava brigada de asalto de montaña. Y por si esto no fuera suficiente, también busca suprimir el servicio militar obligatorio para hombres de 18 años o más y se reemplazará por un entrenamiento militar básico obligatorio. En pocas palabras, los hombres ucranianos ahora se enfrentan a una lección, cumplir y enfrentarse a la posibilidad de ser enviados al frente con entrenamiento deficiente o intentar huir y arriesgarse a sanciones y condenas. Por ejemplo, un hombre que está decidido a evitar el servicio a toda costa y que pidió permanecer en el anonimato porque teme represalias dijo a CNN No quiero matar gente, y en principio no estoy preparado para ello. Si empiezan los bombardeos en primera línea, creo que me confundiré y solo generaré problemas a los demás. Creo que sería más útil ganando dinero y trayendo dólares al país que cavando trincheras o vigilando instalaciones militares. Además añadió No quiero irme, sé que las cosas no son tan bonitas y soleadas en Europa, pero si tuviera que elegir entre ir a la guerra o irme al extranjero, elegiría al extranjero. Pagaría un soborno, mi vida es lo primero y me doy cuenta de que hay muchas posibilidades de que me maten. En su opinión, Ucrania no tiene las armas suficientes para recuperar militarmente el territorio arrebatado por Rusia en la guerra y la única forma de avanzar, dijo, es un acuerdo político que lleve a Ucrania a recuperar su territorio. Y dicho esto, obviamente las prácticas de reclutamiento por parte de los centros territoriales de reclutamiento y apoyo social o como son conocidos, TCC, son muy agresivas y no son una buena señal de que un servicio militar traiga frutos. Ejemplos hay muchos, como detener a los hombres en las calles para llevarlos a los centros de reclutamiento mientras los golpean y los arrastran, lo que ha generado un fuerte rechazo público. En algunos casos, los oficiales de reclutamiento han sido capturados en video empujando a los reclutas potenciales a vehículos y llevándolos a centros de reclutamiento contra su voluntad mientras los golpean. En un ejemplo actual, un hombre de 32 años fue asesinado a golpes por reclutadores del TCC, lo que llevó a que una multitud de mujeres se congregaran frente al edificio de reclutamiento, exigiendo un castigo para los responsables. Las autoridades ucranianas han intentado justificar estos incidentes como aislados, pero las pruebas acumuladas y el número de procedimientos judiciales indican que estos abusos son más comunes de lo que se reconoce oficialmente. Por ejemplo, la abogada Kristina Brashuk, junto con otros abogados, trabaja incansablemente para representar a civiles que han sido detenidos y forzados a unirse al ejército ucraniano de manera ilegal en Ucrania. Los esfuerzos de Brashuk se centran en garantizar que los derechos de estos individuos sean protegidos, presentando casos en los tribunales para denunciar la ilegalidad de las detenciones y el uso excesivo de la fuerza por parte de los oficiales de reclutamiento. Por ejemplo, los oficiales de reclutamiento han sido documentados deteniendo a hombres en las calles y forzándolos a subir a vehículos para ser llevados a los centros de reclutamiento. Estos actos suelen realizarse sin el debido proceso legal y a menudo implican el uso excesivo de la fuerza. También en varios incidentes, videos publicados en línea muestran oficiales de reclutamiento forcejeando violentamente con los civiles, sometiéndolos físicamente y llevándolos a los centros de reclutamiento contra su voluntad. Y a esto se suma que algunos individuos han sido retenidos en centros de reclutamiento sin la posibilidad de comunicarse con sus familias o a buscar asistencia legal, violando los derechos constitucionales de los ciudadanos. Y es una práctica que los abogados como Brashuk están combatiendo activamente en los tribunales. Pero, aún así, estas prácticas no han evitado que, desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, alrededor de 650.000 hombres en edad militar hallaban abandonado a Ucrania para evitar el reclutamiento. Además, por ejemplo, desde el inicio de la guerra, Canadá ha acogido a más de 221.000 ucranianos a través del programa de autorización de viaje de emergencia para Ucrania. Desde el inicio de la guerra, alrededor de 6.5 millones de ucranianos han sido registrados en todo el mundo. Las rutas comunes para huir de Ucrania incluyen las montañas de los Cárpatos y las fronteras con Rumania y Hungría. Por ejemplo, Ior Ischenko, un hombre de 30 años, logró escapar de Ucrania a través de un agujero en una valla en la frontera con Hungría después de pagar 4.600 euros por un coche con placas gubernamentales que lo llevó hasta el límite fronterizo. Su decisión de huir fue motivada por las horribles experiencias que vivió en el frente. Antes de ir a la guerra, dice, pensaba que era un superhéroe, pero todo heroísmo termina allí cuando la gente ve la guerra con sus propios ojos y se da cuenta de que no pertenece allí. Vi a alguien que le dispararon cerca del vaso, el dolor era increíble. Luego vi una cabeza acortada, todo se acumuló, no quería ver nada más. Muchos otros están dispuestos a arriesgarlo todo por intentar escapar. Por ejemplo, el Servicio de Fronteras de Ucrania declaró que desde el comienzo de la guerra se han encontrado los cadáveres de 32 hombres en el río Tiza, en la frontera con Rumania y Hungría. De hecho, recientemente un grupo de ucranianos en edad de ser reclutados fue capturado por los servicios de seguridad de Ucrania mientras intentaban huir en una furgoneta. El incidente ocurrió en el oeste de Ucrania, específicamente en el pueblo de Sperche, a solo 6 kilómetros de la frontera con Rumania. En total, 34 hombres fueron detenidos y fueron obligados a acostarse en el suelo mientras los agentes inspeccionaban minuciosamente sus documentos de identidad. Los ucranianos están utilizando la aplicación móvil de Telegram para compartir información sobre los lugares donde patrullan los oficiales de los TCC. Un ucraniano con el cablo France 24 explicó que No es mi culpa, servir en el ejército luchar. Por supuesto, tengo miedo de que me atrapen. Reviso regularmente los grupos de Telegram para saber qué lugares son seguros. Por esos canales, yo también indico los lugares tranquilos y los que pueden ser peligrosos. Limito mis desplazamientos en la ciudad y antes de salir de mi casa, reviso los lugares que estarán en mi camino. Si veo gente con uniforme o policías, tomo otra ruta. A los reclutadores se les ve en las playas, gimnasios, restaurantes y las calles y prácticamente todo el mundo busca evitarlos. Incluso las mujeres, que gritan y protegen a sus varidos y hermanos para que no sean enviados a una muerte segura. El descontento ya es general, pues por ejemplo en Poltava se registró intentos activos de proteger a los ciudadanos de los abusos de los TCC, ya que la población ha comenzado a actuar de manera organizada para resistir estas acciones, lo cual es un indicio positivo de movilización civil en contra de la guerra, a pesar de que los chicos lastimosamente siguen siendo empujados al autobús para ser movilizados. Los mismos miembros del TCC se quejan de la hostilidad por parte de los ucranianos, según The Guardian, pues muchos ciudadanos ucranianos creen que los cazadores de reclutas obtuvieron sus puestos por dinero para evitar ser enviados al frente, mientras los numerosos casos de corrupción contra empleados del TCC tampoco contribuyen a la credibilidad. Y dicho esto, aunque los reclutadores de los TCC no son los principales culpables, o no del todo, pues en una fuente en Telegram un militante ucraniano reveló varios detalles sobre la cocina interna de los centros de reclutamiento tras una conversación cercana con ex empleados de los TCC. Según sus palabras, los empleados de los TCC no actúan con malicia al obligar a las personas a cumplir con el servicio militar, los empleados ordinarios que realizan todo el trabajo sucio están constantemente en riesgo de ser ellos mismos enviados al frente si no cumplen con el plan de reclutamiento. La situación es básicamente, si no reclutas a otros, irás tú mismo, y esta dinámica inevitablemente conduce a secuestros, golpizas, coerción y la movilización de personas discapacitadas, con retraso mental, padres de muchos hijos y menores de edad, en resumen, todos los que se puedan alcanzar y reclutar. Por lo tanto, si pensábamos que el problema residía tan solo en los propios reclutadores de los TCC, no es del todo cierto, el problema radica en cómo la cúpula del régimen de Kiev ha organizado su trabajo. Mientras los empleados sean castigados dependiendo de si cumplen o no con el plan de reclutamiento, seguiremos viendo nuevos videos de golpizas y justificaciones cada día. Pero, aun con todo esto, y como si fuera el colmo del cinismo, las fuerzas ucranianas afirman que los videos de reclutamiento forzoso son simplemente propaganda rusa y que los están firmando en los territorios ocupados. El mensaje de las fuerzas ucranianas dice que es importante entender que una parte significativa del contenido en las redes sociales, que representan miembros de las fuerzas armadas supuestamente sirviendo en el TCC y en conflictos con ellos, son producto de unidades de operaciones de información hostiles. Los elementos son típicos, según el comunicado de las fuerzas ucranianas. Personas con uniformes ucranianos junto con personas en el uniforme de la Policía Nacional entran en conflicto con residentes locales, se simulan supuestamente golpizas, y las imágenes contienen minibuses y coches con matrículas negras, así como coches con matrículas ucranianas de diferentes regiones de registro. Se utilizan ubicaciones neutrales que son difíciles de terminar. Y claro, es que los videos están tan bien actuados que simulan hasta las mismas ciudades ucranianas. Por ejemplo, en uno de estos videos en el pueblo de Usovka, en la región de Kiev, se ven a personas forcejeando con reclutadores, quien graba dice, Sí, es como funciona el TCC. En otro video, un valiente reclutador ucraniano golpea a una mujer en la cara. Una supuesta actuación de primer nivel según el comunicado ucraniano, y en un lugar muy parecido a Kiev. Según el TCC de Kiev, curiosamente, este valiente reclutador simplemente no pudo contener sus emociones contra la mujer. Para finalizar, plantémonos varias preguntas. La propaganda rusa juega tan bien que incluso puede infiltrarse en los mismos reclutadores que reclutan el Kiev. Y ahora, en este caso específico, el reclutador que golpeó a la mujer en la cara, ¿será igual de valiente cuando esté en el campo de batalla bajo la lluvia de bombas termobáricas rusas?